Con el fin de tener un acercamiento de la Administración Municipal con la realidad social y al mismo tiempo contar con información veraz y precisa acerca de los factores biopsicosociales en pro de la identificación de las condiciones de salud, sociales, familiares, ambientales y económicas de los adultos mayores, la Secretaría de Desarrollo Social, bajo el programa Adulto Mayor, Sabiduría y Experiencia de Vida, ha realizado diferentes visitas domiciliarias a las diversas zonas rurales y urbanas de Fagatativá, permitiendo así informar a este importante sector de la ciudad los programas, requisitos y beneficios que se pueden obtener. Entre las iniciativas del Gobierno Nacional se encuentra el programa Colombia Mayor, que es direccionado desde el Ministerio de Trabajo y que brinda un subsidio económico. En Fagatativá ya son más de 880 adultos mayores que gozan de este beneficio. Desde la Secretaría de Desarrollo Social seguiremos propendiendo por que los adultos mayores tengan todo el apoyo y acompañamiento del grupo interdisciplinario. Velaremos por que sus derechos y deberes sean respetados. Consideramos a nuestros adultos mayores como el mejor pilar de sabiduría que Fagatativá puede tener.